Estamos hoy acá en DirecTV, trabajando con la Fundación Leo Huerta en Codo a Codo, como venimos haciendo hace mucho tiempo, en una jornada de clasificación de medicamentos. Con esta clasificación van a llegar cuanto antes a manos de quienes lo necesitan. A través de DirecTV, que estamos brindando este espacio, llamamos a todo nuestro grupo para que tengan la oportunidad de poder cambiar la vida a una persona. Estos son proyectos que mejoran el mundo. La verdad que me siento muy feliz de poder estar haciendo algo que a otro lo beneficia, que realmente es un beneficio muy importante. Estas pequeñas cosas cambian la vida a la gente y transforman la vida a la gente. Entonces, le ayuda a una persona a que pueda recibir algo que de otra manera no estaba recibiendo o que pueda ahorrar el dinero que quizás no tiene o que esté demasiado justo para que lo pueda utilizar para algo que es extremadamente esencial. Gracias.